Las enfermedades suelen presentarse por alergias, virus o infecciones. La conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva, una membrana cercana al ojo, es de esos malestares que llegan muchas veces con la temporada lluviosa. Esta enfermedad tiene su población favorita, que comúnmente está en contacto con el ambiente, según el oftalmólogo Ángel Luis Lombí. El grupo selectivo es el grupo, aquel que se desempeña más que todo en el ambiente laboral, porque es el que está de cierto modo más susceptible a estar en contacto con el ambiente. Claro, el problema es que esto es una reacción en cadena, ciertos individuos contactan la inflamación, hacen contacto con la inflamación y esta inflamación se transmite o se lleva a nuestros hogares y luego esto se va a transmitir a todo el núcleo. La conjuntivitis es una enfermedad que suele presentarse en cualquier etapa de la vida. Dura entre 5 a 7 días. Si usted la tiene, evite el contacto con los demás miembros de la familia. Hay que recalcar que la principal causa que se está viendo es por viral, pero generalmente como es muy rápida, en menos de 24 horas se exacerba los síntomas, entonces hay que ponerle también el antibiótico, porque pueden hacer una infección sobreagregada, bacteriana, entonces por eso hay que poner el antibiótico. Y las recomendaciones generales que todo el mundo sabemos. La población nicaragüense que ha presentado esta enfermedad en los últimos días ha atendido las recomendaciones y ha acudido a las unidades de salud respectivas. Obté venir a pasar consulta por lo de la congestivitis, porque primero me comenzó un ardor en los ojos, después la inflamación, primero me comenzó en este, después se me cruzó en el otro. Y como todos los de la casa andan así, me contagiaron. Y entonces opté pues en venir a pasar consulta. Y me vine a pasar consulta y me dieron un gotero para el ojo y vamos a ver qué es lo que pasa, para seguirme echando el gotero, para cuidarme el ojo, para que no me haya una falla en él. Para contrarrestar la conjuntivitis, los médicos recomiendan los antibióticos, sin embargo lo primero es consultarlos en las unidades de salud. ¿Qué tipo de medicamentos están brindando a ustedes, esas gotas que son? Sí, este es un antibiótico que estamos utilizando, el clorafenicol de amplio espectro para muchas bacterias, y en un dado caso que concomite con alergia a su ketotifeno. Si es mucho el ardor, le podemos dar también lágrimas artificiales. La creencia de ponerse agua con sal en los ojos para curar la conjuntivitis es errónea. Por ningún motivo debe usarse, porque altera la inflamación de la conjuntiva. Muy importante, es decir, lo que no se debe hacer en estos casos, uno, automedicarse. Dos, como usted dice, el agua con sal es lo clásico en estas eventualidades. Eso es contraproducente para nosotros, porque hace una reacción inflamatoria más manifiesta. El cuadro clínico es un poco más acentuado y, por ende, el paciente presenta la patología un poco más acentuada. Los síntomas de la conjuntivitis son la picazón y el ardor en los ojos, seguido de los lagrimeos. El polvo, el sol y el cambio de temperatura son factores agravantes. La mejor prevención para esta enfermedad es el lavado continuo de las manos y evitar el contacto directo con personas que lo portan.